Curcial saludo para todos. En esta ocasión les hablaré sobre nutriciones parenterales, tema que me correspondió para la actividad en curso de la materia farmacia hospitalaria. Mi nombre es Laura Fernanda Álvarez Cubillos y pertenezco al programa de tecnología en regencia de farmacia. Para hablar de nutriciones parenterales tenemos que primero definir qué es la nutrición parenteral. La nutrición parenteral es el suministro de nutrientes que se aportan al paciente por vida intravenosa cuando por sus condiciones de salud no es posible utilizar las vías normales y las vías digestivas normales con el propósito de mejorar y conservar su estado nutricional y de salud. Esta nutrición parenteral se divide en dos, la nutrición parenteral parcial o periférica y la nutrición parenteral total o central. La diferencia entre las dos es que en la periférica nos permite una menor concentración de dextrosa ya que es una vía periférica y nos puede causar una trombosis venosa si se eleva esta concentración. En la central se puede utilizar una concentración mayor pues es una vía de alto flujo de líquido que no nos va a tener el riesgo de una trombosis venosa. Los objetivos de la nutrición parenteral básicamente son tres. Proporcionar una cantidad y calidad suficiente de sustancias nutritivas por vida intravenosa para llevar a cabo los procesos anabólicos y promover el aumento de peso en algunos casos. Mantener un balance positivo de líquidos y nitrógeno, mantener la masa muscular y proporcionar calorías para las demandas metabólicas. Los nutrientes que se administran en una nutrición parenteral son básicamente seis. Los carbohidratos que es la destroza hipertónica que cubre los requerimientos calóricos. Permite que los aminácidos sean liberados para síntesis proteica. Proteínas son esenciales en la construcción, conservación, reparación de los tejidos del organismo, intervienen las funciones hormonales y enzimáticas. Las grasas, además de ser fuente de energía, además son necesarias para la absorción de las vitaminas liposolubles. Electrolitos que son potasio, calcio, magnesio y cloruro de sodio, proporcionan el equilibrio hidroeléctrico apropiado, transportan la glucosa y aminoácidos a través de las membranas celulares. Las vitaminas, elementos que carecen de valor calórico precursoras de coenzimas y los oligoelementos que coadyuvan en el metabolismo corporal. Esta nutrición parenteral está indicada en diferentes situaciones. Estas son estados de malnutrición, pre y post operatorios, ileo, fístulas entéricas, síndrome de mala absorción, enfermedad inflamatoria del intestino, disminución del intestino delgado y pancreatitis, entre otras. Pacientes con grandes pérdidas de nitrógeno, quemaduras severas y pacientes que están bajo tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Pacientes con sepsis y trauma múltiple o insuficiencia renal. Pacientes con más de 5 días de ayuno o con problemas neurológicos con impedimento para utilizar el tubo digestivo. Pacientes con problema durante el embarazo, prematuras y lactantes con impedimentos para la ingestión adecuada de nutrientes, o sea bajo peso. En estos pacientes el ayuno debe ser máximo de 24 a 48 horas. Para esta nutrición, para enterarse, tiene que hacer una valoración antes del paciente para determinar si es necesaria una nutrición como esta. Es básicamente en cuatro pasos. Obtener el peso de base del paciente observando la presencia de edema. Conocer la historia clínica del paciente. Evaluación de las proteínas séricas del paciente. Control de las concentraciones de triglicéridos y de lípidos. Para esta nutrición se necesita un equipo. Solución para nutrición parenteral, equipo de administración intravenosa, bomba de infusión porque se tiene que controlar la cantidad y el tiempo en que debe ser administrada. Filtro IV, campos estériles, guantes, gazas estériles, solución antiséptica, etiqueta para solución, bata, gorro y cubrebocas. La etiqueta para solución quiere decir que es donde se marca qué solución se le está aplicando, el nombre del paciente, la fecha en que se inició esta nutrición parenteral para así tener en cuenta eso para empezar la siguiente o para saber si no le está pasando correctamente. Para esta nutrición se tiene que hacer un monitoreo muy estricto de acuerdo pues a la importancia de una nutrición como esta. Este monitoreo tiene que ser de la siguiente manera. Realizar el control de líquidos, indispensable para diferenciar la ganancia de peso por acumulo de estos. Pesar diariamente al paciente si el paciente está en la condición de pesarse todos los días. Realizar determinación de glucosurias y cetonurias cada 6 horas, incluyendo glucemia capilar. Verificar signos vitales cada 4 horas. Vigilar la aparición de hiper o hipoglucemia, volumen urinario y trastornos metabólicos para su evaluación y corrección. Vigilar los resultados de pruebas de laboratorio e informar al médico de los hallazgos anormales. Al inicio de la nutrición para enterar algunas pruebas se realizan diariamente. Después suelen solicitarse los electrolitos BUM, glucemia 3 veces por semana y las pruebas funcionales hepáticas BH, albumina, calcio, magnesio y creatinina. Se realizan generalmente cada semana de acuerdo a las condiciones en que se presente el paciente. El estudio antropométrico se realiza generalmente cada 15 días. El cálculo de los requerimientos calóricos y protéicos se realizan diariamente. Disminuir el flujo de goteo de la infusión cuando ya esté por suspenderse. Esto puede ser durante 24 horas o bien de 4 a 6 horas cuando el paciente esté recibiendo carbohidratos por vía oral. Con esta medida se disminuye el riesgo de que el paciente presente hiperinsulinemia o hipoglicemia. Es indispensable vigilar deficiencia de minerales, oligoelementos, vitaminas y exceso de minerales. Esto tiene un procedimiento. El procedimiento es el siguiente. Verificar la indicación de inicio de la nutrición para enteral. Comprobar la colocación correcta del catéter antes de administrar la nutrición. Asegurarse antes de administrar la solución que cubra el paciente los siguientes requisitos. Primero, identificación correcta, nombre del paciente, número de cuarto o cama. Corroborar en la solución que el contenido de los elementos del frasco concuerden con los especificados en la etiqueta y estos con los prescritos en la orden médica. Rectificar que la solución se encuentra a temperatura ambiente. Observar que la solución no contenga partículas, numosidades y que el frasco o bolsa esté íntegro. Rotular la solución con el nombre del paciente o servicio de área de hospitalización. Número de cuarto o cama. Hora de inicio o terminación. de la solución. Flujo de goteo por minuto. Nombre de la enfermera o enfermero que está instalando la nutrición. Explicar al paciente sobre el procedimiento y beneficios de la administración. Lavarse las manos. Limpiar la tapa de la solución para enteral con solución antiséptica. Incentar antisépticamente a la bolsa de nutrición el equipo de administración. Agregar el filtro adecuado al equipo de administración y colocar esta en la bomba de infusión. Programar la bomba de infusión según la prescripción y orden médica. En caso de no contar con bomba de infusión se tendrá que controlar el fujo de goteo cada 30 minutos. Se debe evitar al máximo un goteo irregular. Colocarse guantes. Limpiar la conexión del adaptador del catéter y el tapón del equipo de administración intravenosa con solución antiséptica. Retirar el tapón del equipo e insertar en el catéter. Cubrir la conexión catéter y equipo con gasas con solución antiséptica. Abrir la abrazadera del catéter. Iniciar lentamente la infusión de la nutrición para enteral. El paciente tolere bien durante el primer día teniendo en cuenta que la solución contiene estroxa hipertónica. En ocasiones la velocidad de infusión puede variar en las primeras horas. La velocidad lenta de administración permite que las células del páncreas se adapten incrementando la producción de insulina. Esto sería todo por este tema. Espero que todo haya estado muy completo, que la formación sea la correcta. Eso es todo. Buena tarde, buena noche, buen día. Que estén muy bien.